¡Ay! ¡Quiero! ¡Ay! ¡Cosita! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Cosita! ¡Te estoy esperando! Yo que tengo tanta sed de amar, de amar y ser amada, tengo sed De alguien que me quiera solo un poco y me comprenda, tengo sed Yo que tengo tanta sed de amar, no he encontrado quien se hacía en mi ser Tengo sed de amar y ser amada de un amor, yo tengo sed, tengo sed de ser feliz Tengo sed de vivir enamorada de un amor, tengo sed de encontrar ese amor por quien vivir Tengo sed de amar, tengo sed, tengo sed de amar Tengo sed, yo que tengo tanta sed de amar, de amar y ser amada Tengo sed de alguien que me quiera solo un poco y me comprenda, tengo sed Tengo sed de ser feliz, tengo sed de vivir enamorada de un amor Tengo sed de encontrar ese amor por quien vivir Tengo sed de amar, tengo sed, tengo sed de amar Tengo sed ¡Ay! ¡Cosita! ¡Tengo sed! ¡Tengo mucha sed! Yo que tengo tanta sed de amar, de amar y ser amada, tengo sed Tengo sed De alguien que me quiera solo un poco y me comprenda, tengo sed Yo que tengo tanta sed de amar, no he encontrado quien se hacía en mi ser Tengo sed Tengo sed de amar y ser amada de un amor Yo tengo sed, tengo sed de ser feliz Tengo sed de vivir enamorada de un amor Tengo sed de encontrar ese amor por quien vivir Tengo sed de amar, tengo sed, tengo sed de amar Tengo sed 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 de ser feliz Tengo sed Tengo sed de ser feliz Tengo sed de vivir enamorada de un amor Tengo sed de encontrar ese amor por quien vivir Tengo sed de amar, tengo sed, tengo sed de amar Tengo sed Tengo sed de amar, tengo sed ¡Gracias!